Creo que si podemos resumir en un término qué representa esa cooperación, yo diría que es el de que Ceuta para el Gobierno de España es una política de Estado, es un asunto de Estado. Y cuando hablamos de asunto de Estado hablamos de tres conceptos importantes. El primero, el de la seguridad. El segundo, el de la estabilidad, para dar tranquilidad a sus ciudadanos. Y en tercer lugar, el de crear oportunidades para que se perciba fuera de Ceuta lo que se siente dentro de Ceuta. Y es que esta ciudad es una ciudad con mucho presente, pero aún con más futuro. Y sí quisiera decir que en ese objetivo de sentar las bases para un progreso y oportunidades para Ceuta, la seguridad y la estabilidad son primordiales. Y eso es lo que ha primado también en el trabajo que desde entonces, desde hace ya más de diez meses, hemos venido trabajando con Marruecos. Un país que para España es un socio estratégico, es un socio vital. Desgraciadamente durante estos últimos diez meses hemos tenido prácticamente pocas, por no decir ninguna comunicación. Hemos tenido un trabajo diplomático silencioso, pero creo que el resultado de todas esas negociaciones es un buen resultado para España y es un buen resultado también para Marruecos. Es no solamente un punto en el que cerramos una crisis que efectivamente tuvo su visibilización más dura, más contundente ese pasado 18 de mayo del año 2021. Pero creo que no es solamente cerrar ese capítulo. Lo más importante es que sentamos las bases de una relación mucho más sólida, mucho más fuerte con el reino de Marruecos. Y en ese sentido creo que aspectos que se consolidan en esta nueva relación vinculados con la seguridad, vinculados con el control migratorio, relacionados también con los sólidos vínculos económicos y comerciales que tenemos con Marruecos. Y lógicamente también, construyendo una relación sólida y sincera, basada en el respeto mutuo y en la integridad territorial de ambos países, a mí me parece que es una extraordinaria noticia para España y también para Marruecos. Bueno, yo creo que el planteamiento que tenemos en este acuerdo es el de no solamente cerrar una crisis que se vivió de manera particularmente intensa, lógicamente, en Ceuta, pero que fuimos todos solidarios el resto de compatriotas de España. Y, en segundo lugar, no solamente cerrar esa crisis, sino abrir una relación mucho más fuerte, adaptada al siglo XXI, donde efectivamente se garantiza el respeto mutuo y la integridad territorial de ambas naciones. A partir de ahí, creo que es fundamental el que, a partir de ahora, vayamos desplegando esa normalización en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, lógicamente también en todo lo que tiene que ver con la movilidad, con la movilidad entre Ceuta, la península y, lógicamente, también Marruecos. Y, sin duda alguna, también aspectos fundamentales como es el control de la migración y la seguridad. Ahí es donde va a estar trabajando el Gobierno de España. Creo que se abre una nueva etapa en las relaciones con Marruecos mucho más sólidas. Yo quiero, en este caso, no solamente reconocer el trabajo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación, es decir, José Manuel Álvarez, sino también la contraparte, el trabajo que se ha desplegado por parte del Reino de Marruecos y, en particular, de suministro de asuntos exteriores. Y, en todo caso, creo que ahora lo importante es mirar hacia adelante y reforzar esa cooperación sobre los pilares que antes he comentado, el de la seguridad, el de la estabilidad y el de las oportunidades para la ciudad autónoma de Ceuta. Desde el punto de vista del cuándo, nunca es tarde si la dicha es buena. Y creo que este es un buen acuerdo precisamente para ambos países. Este es un acuerdo entre el Gobierno de España y el Reino de Marruecos y, efectivamente, nosotros con Argelia tenemos también unas extraordinarias relaciones. Y, desde luego, para España, tanto Marruecos como Argelia conforman una relación estratégica, unos socios que son aliados en múltiples ámbitos y que estoy convencido de que vamos a seguir siéndolo durante los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!